¡Hey! Muy buenas amigos y bienvenidos a un vídeo más de Artist Box. Hoy vamos a ver cómo utilizar los lápices de diferentes durezas y cómo ejercer la presión sobre esto. Yo voy a utilizar el 6B, 2B, HB y el H. Tal vez os estéis preguntando qué es esto de 6B, H, HB, etcétera, etcétera. Bueno, es el código, la referencia que tienen los diferentes lápices para saber la dureza que éstos tienen en su vida. Para que nos entendamos, por regla general, lo que son los lápices B, que son los lápices blandos, son los que se utilizan para el dibujo artístico y que son los que por regla general denominamos que pintan más oscuro. Mientras que lo que serían los H, que es este de aquí, por regla general son lápices de minadura y que por regla general se utilizan más para el dibujo técnico y aunque se suelen combinar también con los lápices de dibujo artístico. Y son los que podríamos denominar como pintan o dibujan clarito. Y finalmente están los que están en medio, que son los F y HB, incluso el B, que son los lápices de dureza media y que son los que por regla general se suelen utilizar para lo que es escribir. Una vez dicho esto, pues vamos a ver cómo se tiene que utilizar cada lápiz, en qué circunstancias y su diferente expresión. En dibujo artístico normalmente vamos a utilizar un B o un 2B o incluso un HB para lo que sería bofetar, en fin, estamos dibujando y lo primero que vamos a hacer es hacer el boceto. Y para ello vamos a utilizar uno de estos dos lápices, B, HB o 2B. Y por regla general empezamos a hacer lo que te quedamos aquí. Oh, mira qué bonito me está quedando, qué divino. Y después, a partir de una vez que está el boceto hecho, vamos a coger un lápiz más blando, por regla general el 6B o el 8B, que es mucho más blando, y empezamos a lo que es manchar, es decir, sombrear el dibujo. En dibujo artístico los lápices de mina dura, como por ejemplo los H, no es que se utilicen muy a menudo, aunque también tiene su utilidad. Por ejemplo, este lápiz sirve para hacer pequeños detalles, reflejos o incluso para hacer ciertas marcas en el dibujo para cuando pase el lápiz de mina blanda se quede la marca. Desde luego que si hiciéramos dibujo técnico veríamos que vamos a utilizar, por regla general, más de H, ¿vale? Pero esto es para lo que utilizaremos estos de aquí. Así que más o menos voy a poner un ejemplo para que podáis ver cómo son las diferentes durezas, de qué manera se coge, de qué manera se presiona, cómo se queda sombreado, etcétera, etcétera. Así que vamos a ello. Bien, esta es la lámina de dibujo que vamos a utilizar y que yo personalmente he dividido en seis partes, ¿vale? Porque aquí van a ir cada uno de los lápices correspondientes y finalmente aquí vamos a hacer una mezcla de dos de ellos. Voy a empezar con lo que sería el 6B y vamos a ver cómo pasar de una presión más fuerte, es decir, vamos a presionar con fuerza, a una presión más disminuida o más débil. Y es de la siguiente manera. Cojo y empiezo a dibujar, o mejor dicho, a presionar y dibujar con mi 6B aquí, al inicio. Y esto pues básicamente se trata de ver cómo varía lo que es la presión del lápiz a medida que vamos ejerciendo menos presión para, aunque no lo creáis, para cuando vayáis a dibujar en un papel, lo que ya sería un dibujo, que queréis hacer, podáis poder recordar qué presión habéis ejercido, cómo las había ejercido y cómo ésta ha ido disminuyendo y por tanto ir practicando lo que sería la presión del lápiz. Como podéis ver, el degradado es evidente. La verdad es que aquí he dejado presionar demasiado rápido y voy a hacer que quede un poco más. Y finalmente aquí voy a ir presionando hasta que simplemente, a dejar de presionar hasta que simplemente, bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El degradado, que hemos hecho desde una presión fuerte a una más débil. Llega un momento que por muy débil que presionemos con ciertos lápices, sobre todo B, siempre va a quedar la marca, es decir, siempre se va a ver el lápiz. Estos tipos de lápices, los B, como por ejemplo el 6 o el 8, realmente si tenéis un 2B y un 8 no necesitas más dibujo, porque después con el 8 presionando podéis variando la presión con los que son de mina blanda y cuanto más alta mejor, lo que vais a crear es el contraste del claro oscuro, sin necesidad de tener un lápiz muy blando y un poquito menos blando. Vamos a ver ahora lo que sería el 2B y lo que vamos a hacer básicamente es comparar cómo queda la presión más dura y la más débil comparada con el otro que tenemos aquí. Así que vamos a empezar con ello. Hombre, como podéis ver, quiero que sí, que se puede ver bien en la pantalla, el 6B dejaba como más gránulo en lo que era su paso, mientras que el 2B al ser una mina más dura, es decir, que tiene, creo que si mal no recuerdo, un poco más de arcilla, pues va dejando menos gránulo y no solo eso, sino que deja una película, podríamos decirlo, mucho más fina, es decir, da más reflejo. Para conseguir este reflejo con las minas blandas, pues lo que hay que es insistir, insistir, insistir mucho, es decir, con un 6B o con un 8B. Y aquí, que llegamos ya al final, podemos ver como que ejerciendo muy muy poca presión apenas se ve el lápiz. Ya podéis ver la diferencia que hay de dibujar con un 6B a un 2B lo que ocurre cuando ejercemos presión. Incluso crea una textura bastante diferente el uno del otro. Es decir, que esto también es importante, que podéis ver las texturas que podéis crear con diferentes durezas de mina. Ahora voy a utilizar el HB. Vamos a empezar aquí. Y no tiene por qué ver excesivas diferencias del 2B, pero bueno, vamos a ver. Bien, aquí podéis ver que también va quedando como más reflejo, es decir, no queda tanto gránulo, de hecho queda mucho menos gránulo que en el 6B y desde luego también queda mucho menos gránulo comparado con el 2B. Y aquí estoy incluso presionando con menos fuerza, pero se sigue marcando bastante más el lápiz, es decir, no hay tanta diferencia de una presión fuerte o una presión un poco más débil. Y ya no solo eso, sino que aquí tiene una presión mucho más débil, o mejor dicho, la misma que había aquí arriba. Podemos ver cómo se deja casi de ver el lápiz hasta casi, casi desaparecer. Vamos, que lo que queda ya básicamente son líneas. Esto sería cómo quedaría el HB. Y ahora vamos a ir con la mina más dura que es el H directamente. Aquí vais a ver que esto es que directamente va a rayar el papel de dibujo artístico, no hay otras, no hay otras. Pero aún así quiero que veáis como quema. Lo que es ejerciendo mucha presión es muy parecido a lo que sería el 2B y sobre todo al 2B y al HB. Pero aquí estoy incluso ejerciendo un poquito menos de presión y ya se parece bastante a lo que es el HB. No sé si en la cámara se va a apreciar eso. Aquí estoy ejerciendo mucha menos presión, cada vez menos, menos, menos. Es más fijado que una cosa que a mí me ocurre es que con los B tiendo a que se estreche, ¿veis? Y sin embargo con los HB logro mantener, o con las minas más duras, logro mantener también lo que es la presión. Creo que tiene que ser algo pues un poco de la percepción y demás. Pero bueno, son cosas malas. Finalmente aquí apenas estoy ejerciendo presión y están quedando pues líneas. Es decir, no están quedando otras cosas. Aquí podéis verlo. Bien, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio con el B y el H, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer precisamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Cogemos y mucha presión. Y vamos disminuyendo la presión a medida que vayamos avanzando. Y ahora vamos a coger el H y vamos a ver qué efectos se pueden utilizar o se pueden hacer con nuestros lápices de dibujo para, cuando estemos dibujando, crear algún efecto concreto. Ahora vamos a coger y vamos a presionar el H sobre el B. Bien, la diferencia que hay de utilizar un B y luego un H no es mucha. Y ahora vamos a ver lo que ocurre si lo hiciésemos al revés. Primero presionamos con el H y después con el B. Voy disminuyendo la presión. Y ahora cojo mi B. Aquí sí que está ocurriendo algo, ¿eh? Mirad cómo lo que es la mina dura, que está en la parte que está dibujada justo debajo, predomina y lo que hace es que desliza la mina blanda, o podemos decir impide que la mina blanda se fije en el papel. Y no solo eso, sino que se fije también en lo que sería el rastro que deja la mina dura. Este efecto, que es bastante curioso y que ocurre principalmente en esta zona, que es donde más presión hay, podemos utilizarlo de alguna manera, podríamos decir, para crear algún tipo de reflejo, como si fuera el agua, etc. Este es el ejercicio para que podáis ir practicando lo que sería la presión con el lápiz. Es decir, tenéis que practicar y ir presionando de fuerte a más débil. Pero ya no solo eso, sino también de combinar en diferentes presiones vuestros propios lápices de dibujo. ¿Qué pasaría si combinamos un H con un B o un HB, por ejemplo? Lo que ocurre si ponemos aquí esta presión con un B y ahora empezamos a presionar al contrario con un H, por ejemplo. Pues todas esas cosas sería bastante curioso que vayamos utilizándolo, que vayamos practicando y que vayamos viendo qué ocurre. A fin y al cabo, esto es un ejercicio visual para que podáis ver cómo se puede realizar, de qué manera se ejerce, pero ya va dependiendo también un poco de vuestra imaginación a la hora de realizar este tipo de ejercicio. En definitiva, espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad, os haya servido, os haya sido práctico y que os haya gustado. Si es así, por favor, compartid con vuestros amigos, dadle a like, dejad vuestro comentario y recordad que en la descripción del vídeo vais a tener todo lo que son mis redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook y también para las personas que quieran ayudarme económicamente para que siga haciendo vídeos como este, van a tener mi Patreon y mi Spypad. En definitiva, espero que os haya gustado y ¡hasta luego!